Vecinos de la colonia El Vigía, en Zapopan, estaban ya por dormir, cuando el sonido de una detonación de arma de fuego los hizo salir para ver lo que había pasado, y se llevaron la lamentable sorpresa de que el cuerpo sin vida de una de sus vecinas se encontraba sobre la banqueta. Había recibido un impacto de bala en el cráneo. Esto sucedió sobre el cruce de las calles Sabino Delgado y Moctezuma, en donde se localizó un solo casquillo. Fueron paramédicos quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer que tenía una edad de 27 años. La escena de este hecho fue acordonada por policías para que elementos de la Fiscalía y del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses se encargaran de los peritajes correspondientes. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZNG, Armando Parra.